bienvenidos a mi canal jesús rodríguez b791 en esta ocasión vengo con un nuevo vídeo de cómo configurar nuestro equipo portátil geodigital para esto vamos a nuestro navegador vamos a pegar la siguiente ip para esto debemos estar conectado a la red de nuestro geodigital este nos trae un nombre y una contraseña predeterminada y bueno nos abrirá la siguiente página aquí lo guiamos colocamos el nombre y contraseña que nos trae predeterminado a nuestro equipo suele aparecer en la parte de atrás la etiqueta siempre puede ser admin o administrador pero en este caso una vez dentro podemos modificar muchos parámetros de nuestro router pero vamos a lo más importante que sería el nombre y la contraseña así de fácil y rápido ya tenemos configurado nuestro equipo y bueno ya esto será todo te invito a suscribirte a mi canal donde encontrarás muchos aportes y soluciones en cuanto a telefonía móvil por favor suscríbete y deja tu comentario saludos a y y y y y y y Gracias.